...que hay que venir a hablar, pero sin líneas rojas. Es viernes de mudanza en todos los ministerios. Sí, además es un viernes cargado de noticias en el que los expresidentes andaluces Chávez y Griñán ya saben que están más cerca del banquillo. El juez que... Limpiar la casa, los cristales, planchar, en fin, son algunas de las tareas domésticas más engorrosas. Sí, son esas que cuando tocan todos miramos hacia otro lado, pero en un futuro cercano podremos al menos mirar hacia nuestros robots domésticos, las... Y ya conocemos a esos 23 nominados al premio The Best, el mejor que la FIFA entrega cada nueve. Bueno, casi la mitad de ellos, seis de los trece ministros, son nuevos. Algunos, desde luego, no necesitan presentación. Estamos pensando en María Dolores de Cospedal, por ejemplo. Ella no ha tenido cartera en el gobierno, pero lleva años como secretaria general del Partido Popular. Su compañero y amigo, Juan Ignacio Zoido, nuevo ministro del Interior, ha sido alcalde de Sevilla. Y el de Fomento, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, deja también el Ayuntamiento de Santander para entrar en el nuevo gobierno. Otros nuevos tienen un perfil un poquito más técnico. Es el caso de Álvaro Nadal o el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que es el gran desconocido porque buena parte de su carrera él la ha desarrollado en Bruselas. Nos queda una persona, Dolores Monserrat, que es la más joven y la única catalana del nuevo equipo de gobierno, Karina Verdú, de Mariano Rajoy. Les hemos visto esta mañana en esa foto de familia. Mariano Rajoy ha confeccionado un gobierno continuista, un gobierno moderado, para una legislatura compleja en la que habrá que dialogar. Salen del ejecutivo... Chávez y Riñán, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, están ya a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los seres falsos. Sí, porque el juez que se ocupa de la parte política de este macrocaso acaba de abrir juicio oral por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Sevilla, Elena Álvarez. Sí, por esos delitos... Y toda la mañana ha estado detenida la alcaldesa de Berga, en Barcelona, por colgar la bandera independentista en el ayuntamiento en dos jornadas electorales. Monserrat, el PSOE tiene por delante una fase complicada. Cada vez parece más claro que su dirección no va a renovarse hasta que pase un tiempo y se calmen los ánimos. Es un tiempo en el que pueden además surgir nuevos liderazgos y en el que también tiene que quedar clara la relación con el PSC catalán. Laura solo tenía 12 años. Su cuerpo no pudo tolerar tanta cantidad de alcohol. No era la primera vez que le ocurría y había necesitado atención médica en dos ocasiones antes. Sí, la noche de Halloween participó en un botellón, en un descampado y desde allí sus amigos la trasladaron al centro de salud, pero no llegaron a tiempo. Tú, Marisa Dorta, estés ahí en el lugar del botellón, en el descampado. Y les contamos ahora un accidente de autobús de un microbus escolar en Vitoria. Seis menores. Bueno, llega la hora de la ingeniería electoral. Allí en Estados Unidos los equipos de campaña de Trump y de Clinton están intentando identificar a aquellos votantes indecisos para movilizar a sus respectivas bases y que vayan a los colegios electorales. José Ángel Abad, en esos indecisos puede estar la clave de estas elecciones tan inciertas. A día de hoy... Enviar correos de trabajo fuera del horario laboral está prohibido en Francia, va a estarlo. La presión de las empresas para mantener conectados a sus empleados ha provocado allí que el gobierno elabore al final una ley para evitarlo. Va a entrar en vigor en enero. Miren qué historia. Un agente de la Guardia Civil, una mujer, Guardia Civil de Salamanca, se sienta en el banquillo por utilizar su propio chaleco antibalas, adaptado al cuerpo femenino. Se lo compró ella, pero su superior la denunció por insubordinación. Ella se negó a quitárselo. Le pueden caer hasta seis años de cárcel. En el equipo no solo hay una cámara, un guión, también hay miles de millones de euros. Convertirse en plató de una gran superproducción como esas de las que estamos hablando, garantiza inglesos sobre todo, pero garantiza turismo. Aquí en España tenemos muchísimos ejemplos. Vean. De tocar en el metro, hacerlo en un escenario ante miles de personas. Así podríamos resumir la historia de Andrés Suárez. Es un coruñés, bueno, mejor dicho, es un ferrolano de enorme talento que hoy además es un cantautor de éxito. Hemos dado el salto con él desde el lugar en el que empezó su carrera, en el metro, hasta donde va a actuar esta misma noche. Vean. Felicidades a la fundación de Isabel Gemme. Llegan ya los deportes, cinco madridistas, cuatro barcelonistas y un atlético entre los nominados al premio de Best de la FIFA. Y nosotros como cada día le recordamos que tiene una cita a las nueve con las noticias en Antena 3 con Mónica Carrillo.